Hoy es el cumpleaños del mejor jugador del mundo y los hinchas argentinos que llegaron a Porto Alegre tienen un mensaje para él. ¡Feliz cumpleaños para Brasil! Hoy es cumpleaños y mucha suerte para este mundial y que Argentina sea campeón. Leo, te dedicamos un cumpleaños feliz de todo el mundo acá. Te queremos mucho, hoy haces tres goles, loco, vamos, vamos. Messi, te deseo lo mejor, haces lo mejor que debes jugar al fútbol y es lo mejor que te sale. Como excelente persona es lo mejor, así que te deseo lo mejor y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Messi! Leo, la expectativa que tenemos con vos es gigante, así que bueno, todos acá para alentarte y desearte un muy feliz cumpleaños. Messi, feliz cumpleaños, Leo, la verdad que sos la promesa argentina, sos todo, sos todo para nosotros. ¡Feliz cumpleaños y nos regalas! Sí, un regalo para vos y para todos. ¡Feliz cumple, Messi! Lo único que te pedimos es que por favor hagas uno, dos, tres o los goles que sea. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Leo! ¡Lo mejor, sos el más grande del mundo! De Tres Lomas, para vos. Tomá, Leo. ¡Trae la copa, Leo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños y que ganes! Él es el fan número uno del mes y está también está de cumpleaños hoy, junto con Messi. ¿Los dos cumplen el mismo día? Sí. Yo te deseo un feliz cumpleaños para vos. Messi, te mando un saludo hoy en tu día, el más grande del mundo. ¡Suerte! Hoy es cumpleaños de Messi, el más grande de todo el mundo. Todo el mundo está festejando este día especial para vos, ¿sí? Familiares, amigos, argentinos, del Barça, de todos lados. Messi, feliz cumpleaños y hasta la Copa no paramos. ¡Fuerza, Messi! Un saludo a todos mis familiares y a Messi. ¡Vamos a Argentina! Vamos, Leo, feliz cumpleaños. Hoy te vamos a regalar y mañana te vamos a regalar todo el aliento, regalar un par de goles, traernos la copa, loco, dale. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Felicidades. Bueno, Messi, este es un saludo para vos. Te deseamos lo mejor en este día y te vamos a aguantar con todo. Mañana vamos a ir a estar ahí en la cancha para aguantarte. ¡Fuerza y feliz cumpleaños! Messi, ojalá que estés iluminado, loco, que Dios te ilumine y que meta su gol para la selección. ¡Aguanta, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz!